En este video tutorial vamos a ver la importancia del archivo strings que se encuentra dentro de values strings.xml ¿Por qué es necesario la utilización de este archivo? Lo que encontramos en este archivo son en formato .xml codificado algunos textos de nuestra aplicación. Vamos a mirar aquí, vamos a insertar un texto, large text. Vamos a insertar un botón por aquí, vamos a bajar un poquito el texto. Y si yo quiero cambiar el texto, por lo que yo quiera que diga, pues simplemente le podemos colocar aquí, bienvenido. Y ahora, a este botón le colocamos guardar. Hasta aquí sería muy sencillo, estos parámetros los podemos cambiar como lo acabo de hacer aquí, con doble clic. O seleccionando y buscando aquí el parámetro dentro de properties que se llama text. Es muy sencillo. Pero hay otra forma de hacerlo, de hecho la forma recomendada para hacerlo y es utilizando strings. Vamos a abrir el archivo strings y vamos a crear un nuevo string que se llama inicio app. Vamos a cerrarlo y le vamos a colocar bienvenido. Este es el string que va a utilizar el texto. Vamos a crear otro string y a este le vamos a colocar botón guardar. Este es el identificador. Y aquí le vamos a colocar guardar. Y guardamos el archivo hasta aquí. Si yo testeo esta aplicación, el string todavía no está funcionando porque no lo he implementado. Vamos a probarlo, no va a haber ningún problema que nos cargue en nuestro emulador. Listo, ahí tenemos el texto, tenemos el botón y pues aparentemente no habría ningún problema. ¿Por qué no lo puedo dejar así? Pues es simple. Si no utilizamos strings, no podremos traducir nuestra aplicación a uno, a dos o más lenguajes. Es decir, si yo quiero que una persona que tenga un teléfono Android cargue mi aplicación, pero su sistema operativo, la versión de su Android esté configurada con el idioma inglés. Pues yo quiero que en vez de bienvenido me cargue welcome y en vez de guardar me cargue save. ¿Cómo puedo hacer eso? Una aplicación multilinguaje. Ahí es donde viene la utilidad de los strings. Como vimos ahorita, yo creé dos strings nuevos. Inicio app y el texto que contiene es bienvenido y botón guardar y el texto es guardar. Entonces es muy sencillo. Simplemente entramos aquí al texto, doble clic y ya no le vamos a cambiar el texto ahí directamente, sino que vamos a darle clic en estos punticos. Y aquí vamos a seleccionar el que dice inicio app que creamos ahorita. Ok. Cuando nos pase esto, vamos a darle refrescar para que nos vuelva y nos cargue el layout. Y ya nos quedó con string. Inicio app. Lo mismo vamos a hacer para el botón. Doble clic, los tres botoncitos. Y le vamos a colocar botón guardar y ok. Listo. Hasta aquí vamos a guardar. No hay ningún problema. No hemos hecho nada. Pero si queremos configurar la traducción de este texto y de este botón para esta aplicación en inglés, entonces simplemente nos vamos a ir a este botoncito, este icono y le vamos a ir a Edit Translations. Aquí vamos a darle clic sobre este y vamos a seleccionar inglés. En inglés, English, End. Listo. Entonces ahí nos va a aparecer el botón guardar. Si están rojos, que no le hemos colocado la traducción. El texto guardar debería decir Save. Y bienvenido debería decir Welcome en la pestaña inglés. Listo. Guardamos nuestros proyectos. Cerramos el editor de traducciones. También podríamos traducir, por ejemplo, en un sitio. Ya está. Debería decir aquí Configuraciones y Settings. Bueno, guardamos, cerramos y vamos nuevamente a testear nuestra aplicación en el emulador. Esperamos un momento que nos refresque. Y ahí nos cargó. Nuevamente está en español. Pero ¿qué pasa si yo salgo de la aplicación y cambio el lenguaje de mi dispositivo Android por teclado de idioma? De español de Estados Unidos, lo cambio a inglés. United States. Lo selecciono. Vuelvo. Y vuelvo y entra a mi aplicación. Perdón. Esta. Ya nos cambia por Welcome y por Save. De esta manera podemos crear aplicaciones multidioma. Y muy fácilmente haciendo uso de los strings. Muchas gracias.